El Almería El Almería El Almería El Almería El Getafe Que había disputado su anterior partido liguero El pasado lunes Y que había conseguido ganar al Celta Poniendo así punto y final A una muy mala racha de nueve jornadas consecutivas Sin vencer Centro al área y remate alto De Tomer Hemet El israelí iba a ser muy protagonista Del encuentro más tarde Verán por qué Jugada de ataque del Almería Tomer Hemet para Edgar Que iba a marcar El único gol del partido Ahí lo ven La asistencia del israelí para que marcara Edgar Desde que aterrizara Juan Ignacio Martínez En el banquillo del equipo rojiblanco Había marcado todos Absolutamente todos Los goles de la Almería En Liga Tomer Hemet Pues bien Es estadística se rompió Porque ha marcado Edgar Fenomenal el gol Del número 17 De la Almería Imágenes del segundo tiempo Donde Edgar iba a hacer trabajar De nuevo a Jordi Codina Su remate El primer palo Lo desviaba El arquero del equipo azulón Ahí ven la repetición De esa buena oportunidad de Edgar La respuesta del Getafe Con ese muy buen cambio de juego El recorte Y la acción para el disparo final de Escudero Quedaba tendido Álvaro Vázquez En el área Pidiendo Un posible Penalti de Trujillo Trujillo que agarraba Ahí van a ver Por la cara Álvaro En el interior del área Nada apreciaba El árbitro del encuentro Iglesias Villanueva Y el gol anulado A la Almería Gol de Michel Gol que como van a poder ver En la repetición Está mal anulado Ya que en el momento Del remate de cabeza De Soriano Estaba habilitado El jugador de la Almería Ahí está Justo después de esa jugada Veía cartulina amarilla Tomer Gemet Y en esta acción Iba a ver la segunda amarilla Del encuentro Escudero Se quedaba El Getafe Con 10 en el minuto 63 Perdiendo Y en inferioridad Sergio Escudero La segunda amarilla Por esa entrada Wellington Silva Fruto de esa falta Se iba a pedir penalti Por mano Tenaldo Penalti que tampoco Indicaba el árbitro Y en esa recuperación Salida a la contra De la Almería Pudo marcar el 2 a 0 Tomer Gemet Su disparo Lo desviaba Jordi Codina Que bien lo hace ahí Gemet Marchándose de Naldo Y como pone a prueba Codina Un Gemet Que iba a ver En esta jugada La segunda cartulina amarilla E iba a dejar A la Almería Con uno menos El Almería No dispondrá Por lo tanto Del Gemet De cara al trascendental Duelo Del próximo fin de semana Contra el Córdoba Duelo entre dos equipos Que batallan Por no perder La categoría Intentó estirarse El Getafe En el trabo Final del encuentro También llegó con peligro A la Almería Al final en todo caso Ni unos ni otros Iban a conseguir marcar A pesar de esta Muy buena doble oportunidad De la Almería Espinosa Fíjense que balón metía Para el remate De Dani Romera Y en el rechace El disparo de Soriano Se iba desviado Al final en el estadio Juegos del Mediterráneo Triunfo de la Almería Almería 1 Getafe 0